bueno amante de la conspiranoia amante del crimen criaturas de la creación estamos otra vez y esta imagen que estoy mostrando si ustedes pueden ver es un tigre caminando en una urbanización de méxico creo que es en el estado de monterrey si como lo oye un tigre caminando como perro por su casa no se dice así pero es algo así por este y un tigre bien grande por la calle como cualquier animal doméstico y este de eso quería hablar hoy quería hablar hoy de un caso que sucedió por guardar este tipo de animales exóticos y tratarlos como personas y humanizarlos y meterlos en una casa y ponerlos a convivir este como si fueran cualquier cualquier animal doméstico hasta parte de una persona de la familia y además humano este el caso de charla nash ella fue atacada por un por un chimpancé de 14 años y esto más o menos vamos a remontarnos al año 1995 cuando el animal fue criado y adoptado como humano de y él entraba a los 14 años cuando tuvo este hecho hay que cabe recalcar que él estaba entrando como en su adolescencia y los animales a esa edad en la adolescencia se ponen muy rebeldes y son muy peligrosos pero esta terrible historia la charla ocurrió en el 2009 eso que charla no era la dueña del animal charla simplemente era la mejor amiga de la dueña pero ella ya estaba familiarizada este con este animal pero si todo terminó muy mal esto pasó en conérico de eeuu unidos el mono el chimpancé se llamaba travis y era propiedad una amiga de ella que se llama sandra hero sandra hero adoptó este animal en 1995 y porque este chimpancé nació el 21 de octubre de 1995 en un santuario de chimpancés en el estado de misura y lo adoptaron héroe y su marido jerome oyeron no sé cómo se dice cuando el animal se tenía sólo tres días de edad imagínate el animal casi que nunca vivió con gente como con el pez con su especie pues él siempre vivió con humanos la familia lo trataba como un integrante más traído a la tienda con sus padres jugaba con ellos y con los vecinos había aprendido a abrir y cerrar las puertas con llave que inteligente regar las plantas usar el control remoto del televisor prender la computadora y hasta una vez lo había dejado manejar un auto esto es una locura ya cuando intenta que este un chimpancé se vuelva humano que hasta lo deje conducir un auto está irresponsable o sea a nivel de experimento de experimentar esto es grandioso pero a nivel de convivir en la vida real que sea este un chimpancé privado de vivir con su propia especie para tenerlo como uno humano algo que no es ya esto es realmente peligroso pero bueno el animal pero sigamos con nuestra historia el animal era un prodigio de la inteligencia se cepillaba los dientes también y comía en la mesa con la familia incluso en varias ocasiones le habían dado vino para tomar o sea si ustedes ven ya había una actitud irresponsable dejar manejar a un chimpancé es irresponsable darle vino es irresponsable porque de alguna manera estás alterando sus nervios le estás dando algo que lo va a alterar y eso es un pronóstico para la tragedia tragedia que ocurriría después además el chimpancé había conocido la fama protagonizar varios cortos publicitarios en alguno que otro programa televisivo cuando lloró un jerome quiero la pareja de esta chica que tenía el chimpancé murió de cáncer en el 2004 y el hijo de la pareja también falleció en un accidente automovilístico otra vez se convirtió en una especie de hijo para sandra pero la supuesta mascota no dejaba de ser un animal salvaje ellos tienen instintos él no lo supo manejar o sea no supo manejar la situación bien no estaba capacitado en los humanos un animal eso está eternamente comprobado en el 2003 cuando un transeúnte arrojó un objeto al auto donde viajaba Travis y fíjense qué nivel de inteligencia y llegó a golpearlo o sea el tipo iba en la calle y tiró un objeto y golpeó el acto el auto perdón donde estaba Travis el mono bajó del vehículo y lo corrió por muchas cuadras qué peligro afortunadamente la persona escapó pero el animal no quería regresar al coche y tuvo que intervenir la policía ya había antecedentes y esta mujer seguía con su mono para arriba y para abajo sin que las leyes simplemente le dieran un parado vamos a decirlo así ya cálmate entre ese animal y además habría que ver cómo se adaptaría este animal a ser de nuevo animal cuando ya está acostumbrado a tener televisor carro bueno tenía más cosas que yo a partir de ese hecho las leyes cambiaron en Connecticut y ya no se pudieron tener animales exóticos que pesaran más de 22 kilos pero a pesar de que Travis ya pesaba 91 kilos permaneció con la señora Herold porque había vivido con la familia por muchos años y no lo consideraban un peligro guau como ya dije Sara Nash era amiga de esta señora la dueña del chimpancé que entonces tenía 55 años fue a visitar a su amiga compañera de trabajo Sandra que era la dueña de Travis en un momento llegué a escuchar yo de la propia boca de Sandra que ella el chimpancé se había descontrolado en un momento se puso muy agresivo y ella no lo podía controlar porque ellos ya estaban él estaba en una etapa adolescente ya ellos se ponen rebeldes está la cuestión hormonal y entonces ella muy astutamente en ella se encierra en la casa y le dice a su amiga que por favor venga porque el animal estaba descontrolado esta chica Carla de buena fe como ella también interactuaba un poco con este animal ella va y este intenta ayudarlo intenta ayudar a esta mujer que está encerrada en su casa viendo como el mono este está descontrolado ella llegó y aparentemente tenía un tenía un peinado nuevo el mono este se desorientó por el peinado nuevo la visitante pero el desastre se produjo la mujer tomó juguetes uno de sus juguetes del mono en su mano y el simio ahí ya no aguantó fue entonces cuando la empezó a atacar Travis dirigió a Nash y la atacó de manera bestial mordiéndola y arañándola sin contemplaciones o sea tienen que ver la foto busquen las fotos porque de verdad son impresionantes en el momento que sucedió el ataque Sandra llamó a 911 para que vinieran a auxiliarla y dijo una frase que debió haber sonado increíble para la policía mi chimpancé se está comiendo a mi amiga el animal le mordió a Nash la nariz los ojos los labios los párpados y las manos el ataque duró fíjense 12 dramáticos minutos Sandra trató de detener a Travis primero le pegó con una pala y luego lo apuñaló tres veces con un cuchillo de carrecero pero no logró frenarlo finalmente apareció un oficial de la policía que abatió al mono con disparos las heridas sufridas por Nash eran horrorosas según dijeron los propios médicos médicos que le atendieron el día de la tragedia la mujer debió soportar más de siete horas de cirugías en el rostro y manos ejecutadas por equipos cirujanos ella perdió sus manos su nariz sus labios y parte de la estructura ósea de su cara o sea la arrancó hasta pedazos de hueso sufrió trauma cerebral y perdió la vista su familia debió organizar una campaña para poder pagar la inmensa cuenta del hospital y al analizar al cuerpo del mono ultimado encontraron que no tenía raya pero si ladró en la sustancia Xanax un tranquilizante que le había administrado la señora Harold algunos de los efectos de esta sustancia son la desorientación y rara vez alucinaciones ira y agresividad supongo que la dueña al ver que este mono se estaba descontrolando muy seguido que ya era muy agresivo propio de su naturaleza ella simplemente le administró sanas se lo administraba para para mantenerlo tranquilo pero en algún momento él de repente no asimiló más el medicamento y atacó y la que pagó la que pagó los platos rotos fue esta amiga Nash que quedó totalmente figurada ciega sin brazos lamentablemente tienen que ver las fotos en uno de mis vídeos están las fotos de ellas por aquí no la voy a poner Nash ganó una demanda de 4 millones que realizó contra el patrimonio de su amiga por haberla expuesto a esto simplemente a destruirle la vida y ella dice en sus últimas entrevistas que perdió mucha independencia que antes podía levantar la rueda de un camión y ahora no puedo ni comer sola es muy difícil vivir wow entonces esto nos lleva a la reflexión de que no podemos tener estos animales exóticos porque son animales en una casa y mucho menos intentar que sean humanos humanizar los enseñar se puede este todo tiene un límite y cuando no se tienen límites y fue lo que pasó con esta señora dueña del mono que simplemente ella en vez de entregar ese gorila a un no sé a un zoológico a un sitio de donde este permitiera que viviera ella simplemente intentó retenerlo con pastillas sin saber que estaba cometiendo una gran irresponsabilidad y que el mono este le destruiría la vida a su amiga porque es un animal bueno y no se diga más nos vemos en otra oportunidad suscríbanse al canal espero que les haya gustado esta historia un poco diferente y un poco bueno natural nos vemos en otra ocasión suscríbanse al canal comenten sobre todo y nos vemos en otra oportunidad suscríbanse al canal comenten y si les gustó este vídeo compártanlo para que ya somos más de mil somos 1500 vamos a llegar a los 10.000 vamos a proponernos a llegar a los 10.000 y nos vemos en otra ocasión saludos